Pero bueno, no, dejemos en paz a los muertos, ellos ya quedaron así. A los que no dejaron en paz en las redes sociales fue a todos estos señores de Hollywood, los directores, actores, esos que salieron un poquito manilargos. Entonces las chicas pues ya los denunciaron, los pusieron en evidencia, eso está muy bien, me parece que está muy bien, había que hacerlo. Lo que no entiendo es por qué le dicen a eso escándalo sexual. Pues si los tipos hicieron eso bien calladitos. Para mí escándalo sexual es por ejemplo un motel el día de la secretaria. O escándalo, un verdadero escándalo sexual es como una pareja de tartamudos borrachos en la luna de miel. Yo realmente lo más cerca que he estado de un escándalo sexual es cuando colean mis vecinos del piso de arriba. Tiene esa puta cama toda desvencijada. Entonces lo que hicieron esos señores realmente no es ningún escándalo. Eso es una canallada y es un delito. No, es una risa. Pero bueno, otra cosa chévere que tienen las redes sociales son los filtros, entonces eso es maravilloso, ya uno en esta época de la vida se va dando cuenta que son fantásticos, pues porque uno se puede editar el gordo, pixelar la celulitis, ponerle filtro al pasado. Sí, claro. Pues lo digo porque yo soy adolescente del siglo XX. No hagan cuentas. Lo digo porque, pues en la época más vergonzosa de mi vida no había selfies ni nada de eso, entonces no quedó evidencia, gracias a Dios. Digamos que yo los TVT que pongo son fotos que bajo de internet, gente que es parecida a mí, pero más bonita. Gracias. Aplausos. Aplausos.